Hola, soy Ana Paula Ramírez, coordinadora de asuntos internacionales del Consejo Regulador del Tequila. Hoy les voy a hablar de la oficina del CRT, que es la más nueva que tenemos, la que está en Shanghai, China. Y bueno, esta oficina está encargada de todos los asuntos de Asia. Se decidió poner esta oficina por dos cuestiones principalmente. La primera, era el gran mercado potencial que se tiene en todo Asia y no teníamos nadie que fuera nuestro representante para todo este continente. Y bueno, nos pareció muy importante poner a una persona que estuviera observando cómo se desarrolla el mercado y facilitando también la información sobre el tequila para todos esos pobladores, que son la gran mayoría del mundo. Tenemos esta oficina desde el año 2008, está ubicada en Shanghai. Es una oficina que se está encargando primero que nada de sentar las bases para una protección a la denominación de origen tequila. Tenemos ya la marca de certificación tequila, tanto en caracteres chinos como en caracteres latinos, otorgada por la oficina que se encarga de la protección de indicaciones geográficas en China. Y también estamos ya en un catálogo de indicaciones geográficas extranjeras que China tiene y donde estamos junto con TES, junto con muchos otros productos chinos que están también protegidos como marca de certificación. Y la otra labor también es la de informar y la de hacer conocido el producto para los pobladores de allá, tanto para los chinos como para los pobladores de otros países, también de India, que es un mercado muy importante para el tequila. También, no sé, de Tailandia, de Singapur, de Hong Kong, otros países donde el tequila empieza a ser ya un producto de importancia o de gusto, sobre todo por las personas que han viajado a otros países y regresan y quieren seguir tomando este producto que tomaron en sus vacaciones. Entonces, la labor está siendo mucho también de difusión y educación al consumidor chino primero y después iremos pasando a otros países. El representante de la oficina del CRT en Asia va a diferentes exposiciones, seminarios, habla del tequila, da degustaciones, enseña cómo catar el tequila. Esto lo está haciendo en este año en concreto a través de pláticas en restaurantes mexicanos, que es donde más van las personas a las que les gustan los productos mexicanos. Y aprovechando el centenario y el bicentenario de México que se celebró en este año 2010, se han realizado al menos seis pláticas en restaurantes mexicanos en lo que va del año. Y bueno, nuestro representante se llama Milton Alatorre, que en una cápsula siguiente van ustedes a poder conocerlo. Y lleva ya en Shanghai un año. Anteriormente teníamos a otra representante. Pero bueno, él ha hecho una gran labor y esperamos que lo puedan conocer en una siguiente ocasión para que les platique directamente lo que él hace. Bueno, espero esta información sea de utilidad para ustedes y vamos a seguir viéndonos por aquí. Cualquier información que requieran en la página del CRT, www.crt.org.mx y sigan consumiendo tequila desde China o desde donde se encuentren. Muchas gracias.